¿Cómo calcular el desarrollo de McLauren de la función f de x? A f en cero más la primera derivada en cero partido por 1 factorial por x más la segunda derivada en cero partido por 2 factorial x cuadrado más y así sucesivamente. Bien, calculamos la primera derivada de f de x y vemos que es igual a lo que sería menos menos 1 porque es la derivada de lo que hay dentro. 1 menos x su derivada es menos 1 al cuadrado. Esto es igual en este caso a 1 partido por 1 menos x al cuadrado. Si ahora hacemos la segunda derivada vemos que será derivamos menos, derivamos la parte de arriba, 2 por 1 menos x y ahora derivamos lo de dentro que nos da menos 1 partido por 1 menos x al cuadrado elevado a su vez al cuadrado. Si simplificamos observamos que tenemos menos 2, perdón, más 2 partido por 1 menos x al cubo. Del mismo modo, la tercera derivada de x, si derivamos esto, vemos que nos da el 2, podemos sacar lo factor común, 2 por, y ahora derivamos esto, menos. Tenemos 3 por 1 menos x al cuadrado por la derivada de lo de dentro que es menos 1 partido todo por 1 menos x al cubo elevado al cuadrado. Si simplificamos nos va a dar 3 por 2 partido por 1 menos 3 elevado a 4, que es lo mismo que 3 factorial partido por 1 menos x elevado a 4. Observemos que antes también nos daba 2 factorial partido por 1 menos x al cubo. El proceso es iterativo y se puede ver fácilmente que la derivada enésima de x nos da n factorial partido por 1 menos x elevado a n más 1. Bien, como necesitamos saber cuánto vale en cada punto, en x0, perdón, si yo hago la sustitución ahora en x0, x igual a 0, vemos que esto me da, en este caso, 1. Si yo sustituyo, si yo sustituyo en 0, veo que me da 2, que es lo mismo que 2 factorial. Si sustituyo, veo que me da en 0, 3 factorial. Y si sustituyo, veo que me da, en el caso de la derivada enésima, en 0, n factorial. Así pues, yo puedo expresar f de x, que era 1 partido por 1 menos x, como... Y ahora sustituyendo tendré 1 más 2 factorial, 2 partido por 2 factorial, 2 factorial partido por 2 factorial por... Perdón, 1 factorial partido por 1 factorial por x, más 2 factorial partido por 2 factorial por x cuadrado, más 3 factorial partido por 3 factorial por x al cubo, más... Es decir, 1 más 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 Fijémonos que simplemente haciendo la derivada ahora de f de x, que es igual a 1 partido por 1 menos x al cuadrado, haciéndola de lo que nos da aquí, tendríamos 1 más 2x más 3x al cuadrado más 4x al cubo más puntos suspensivos más nx elevado a n menos 1 más puntos suspensivos. Si ahora sustituimos x igual a 1 medio, podemos ver que f de 1 medio, la derivada en 1 medio, sería igual a 1 partido por 1 menos 1 medio al cuadrado, igual a 1 más 2 por 1 medio más 3 por 1 medio al cuadrado más n por 1 medio elevado a n menos 1 más, de donde se ve claramente el resultado que vamos buscando. 4 es igual a 1 más 1 medio por 2 más 1 elevado a 2 elevado a 2 por 3 más 1 partido por 2 elevado a n menos 1 por n más, punto suspensivo. 6 es igual a 2 más 1 pez con dentro de todo lo que nos da aquí, tendríamos a ir. Gracias.